La embajada de Alemania Escándalo por maltratos y abusos, Cancillería interviene la embajada de Alemania y abre un sumario al embajador. Eduardo Malaroda es investigado por acusaciones de empleados. Había sido ascendido a embajador a fin de año. Las reiteradas y graves denuncias por presuntas irregularidades y abusos contra el embajador en Alemania. . 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 Se le abrió una investigación sumarial, se envió un funcionario para tomar declaraciones a todos los involucrados y pronto se decidirá su futuro ya que incluso figura en la lista de diplomáticos que fueron ascendidos a embajador por. . 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 La suerte de Malaroda comenzó a torcerse sobre el fin de año cuando con cuenta gotas comenzaron a filtrarse en los medios las denuncias del personal que hasta hace décadas trabajaba en la embajada argentina en Berlín. y que nunca había manifestado problemas con ningún otro jefe de misión. Las denuncias por ejemplo del mozo Miguel Olaizola que lleva casi 30 años trabajado allí y de la cocinera y de Benitez Walters apuntaron no solo contra Malaroda sino contra su mujer, Verónica Albanesi. A los que consideran responsables de crear un ambiente de hostigamiento, insalubre e insostenible en la embajada. Pero es el chofer, Darío Ravilero Campos, en la sede desde hace 14 años, el que acusó por escrito a Malaroda también de corrupción. Sostuvo que es fácilmente comprobable en los estados de la tarjeta de cuenta corriente de la empresa Shell de la embajada. . Que le cargan nafta al auto particular del embajador porque la totalidad de la flota automotor de la embajada funciona a diésel y el privado de Malaroda a nafta. . Su carta habla de irregularidades también en los gastos de comida y en las denuncias figuran hasta giros increíbles con las compras de las famosas cajitas feliz de McDonald's para los niños. Olaizola denunció que el matrimonio le ha pedido que cuide a sus hijos en horarios nocturnos y por fuera de su jornada laboral sin pago extra. . En mi contrato no figura serva visiter, sostuvo el histórico mozo de la residencia. . . Y agregó, en todas partes del mundo cuando uno hace las compras para su jefe le dan la plata por adelantado o se la devuelve en el mismo día. . . Tanto yo como el nuevo cocinero Benjamín teníamos que esperar hasta dos semanas para que no reintegraran el dinero de las compras dijo Olaizola, que manifestó sentirse un felpudo de Malaroda y Albanesi. . . La cocinera de la sede entretanto afirmó que Malaroda y Albanesi cambiaron tradiciones en la embajada que son en realidad maltratos. . 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 Gracias por ver el video.